Cinco años prácticamente y en aquella grabación tuve la suerte, el honor de que Quique la encanteciera con su colaboración, cantando con ella, en medio de Nicolás. Cinco años prácticamente y en aquella grabación tuve la suerte, el honor de Quique la encanteciera con ella, en medio de Nicolás. Cinco años prácticamente y en aquella grabación tuve la suerte, el honor de Quique la encanteciera con ella, en medio de Nicolás.